¡Ah! Y ahí estaba yo, sentado en la sala, solo como un champiñón. Pero bueno, acompáñenme, vamos para arriba y vamos a aspirar a Drup con su nueva NB. ¡Ay! La remanga, la rempuga, la remanga, la rempuga, la remanga, la rempuga, la remanga. ¡Drup! ¿Dónde estás? ¡Drup! ¡Ahí está! ¿Drup? Ese es él, no alcanzo a ver bien, güey. ¿Drup? ¿Qué le están haciendo hacer, güey? ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Es su novio, su nueva Kepa, güey! ¡Lo pusieron a chambear, güey! ¡No, Drup! Deja el face, le dicen. ¡Drup! ¡No te dejes, Drup! ¡No, pobrecito, güey! Dice que se puede ir por agua, güey. Doña, déjelo ir, pobrecito, güey. Está chambeando mucho, güey. Está chambeando mucho. Güey, me da pena, güey. No sé si debería estar ahí tan cerca. ¡Drup! ¡No llores, Drup! ¡Drup! ¿Qué está pasando, güey? Te trajo para acá arriba para que limpiara cosas. No, güey, pues me tienen de esclavo. No estás viendo, güey. ¡No, pobrecito, güey! Pero no te rindas, güey. Recuerda que el amor todo lo puede. Y si le invitas a salir, mejor. Tiene razón, güey. Voy a invitarla por un café, güey. De la parroquia, güey. Dale, güey. Así yo puedo seguir... Digo, tú... ¿Qué? Nada, güey. Suerte. Ah, güey. Tú puedes. ¡Drup! 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 ¿Cómo que no? No sea amargada, doña. Dígale que sí, que ya. Mira, el piso está tan limpio que yo podría comer en él. No lo voy a hacer, pero por poder podría. Ándale, esa sí. Ya vayan a su cita para que yo y mis panas podamos espiarlos. Digo, para que... Vayan, vayan. A ver, Drup. ¿Tú quieres ser un campeón en esto de ponerte outfits? Ponte bien, bien guapo, güey, para conquistarle su cora. Está bien, güey, pero no encuentro mi outfit estrella, güey. Pero no llores, que me da tristeza a mí también, güey, güey. Y tú lloras, yo lloro, güey. Tengo un outfit de acuerdo a la ocasión, güey. Te lo voy a enseñar, mira. Ah, ¿qué? ¿De Sancho Klox? ¿Qué te parece, güey? Mira, güey, también tengo este, güey. No, no, ese no. Ese no. Ese no. Definitivamente ese no. Bueno, güey, pero también tengo este otro, mira. ¿Qué te parece, Pepo? ¿Cuál me llamo? Este, este, este. Sin duda este, güey. Ok, Pepo. Ay, güey, ya quiero ver a dónde la va a llevar. Buenas noches, señores. Drup, soy yo, güey. Te voy a tirar paro, güey. ¿Qué te pasó, güey? ¿De qué o qué? Pues tienes bigote, güey. Estás vestido como enfermero, güey. No, soy chef, güey. Soy Pepini, güey. Soy su chef Pepini, señorini. ¿Qué van a ordenar, señores? Ay, tú, la pizza de Little Cesar de 79 pesos, güey. No manches, te quedaste atrapado en el 2019, güey. Si ya valen como 100 barros. Ah, pues es que no traigo dinero, güey. Me descuento, güey. Ándale. No se preocupe, señores. Le vamos a dar una pasta y una pizza de pata de Pepo. Gracias, güey. Aquí tienes, señores. Dos de sus más elegantes pizzas. Pepo, eso no es una pizza. Eso es un cook dog, güey. Señores, ¿aquí quién es el chef? Yo soy el chef Pepini. Ya, ya me lo como, me lo como, güey. Gracias. Señora, ¿qué está su pizza? Ah, espérame. Me faltó el sazón. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le echas pedos? Güey, soy chef, güey. Confía, tú confía. Está rica la comida, dice el Drup. Pues sí, güey. Si mis patas saben a cheto, güey. Ay, yo no sé. ¿Será que el Drup está ganando puntos, güey? A ver, le hice de mis mejores pizzas, güey. ¿Qué pedo, Drup? Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Estás interrumpiendo el momento, Pepo. Espérate. Ah, perdón. Este, ah, ah. Vamos a entrar aquí. Exacto, Drup. Sé todo un caballero y tú pagas. ¿Qué hace, Drup? ¿Qué hace, Drup? No, lo batearon. Pobrecillo. Doña, se pasa, güey. Pobrecillo, güey. Igualado, le acaba de decir. No, Drup. Ahí no es. Ahí no es, Drup. Sí es cierto, señora. Yo los vi. Yo los vi. Y usted dijo que iban a ser NBs. ¿Qué pasó? No me diga que hay otro. Ah, interesadilla. Pues, ¿a poco no sabía usted que Drup es premium? Tiene como 8000 Robux y además es rico. ¿Verdad que sí, Drupito? ¿Verdad que sí, güey? Confía, güey. Confía. Confía, confía. Está bien, está bien, pues. Está bien, pues. Te dejo, te dejo que soluciones, güey. Tú solucionas. Luego tú resuelves, tú resuelves. Ay, Drup, vamos a ver. ¿Para dónde va ahora? No me dejen. Ah, no cabe que Drup es todo un romántico, ¿eh? Paseíto en bote aquí en la laguna, en el lago, en el charco de Brookhaven. ¿Qué? ¿Cómo que no le gustó? Ey, esa señora no es humilde. ¿Qué pedo, Drup? No te conviene, Drup. No te conviene. Abre los ojos. Señora, pero no sea así de cruel, güey. Se está esforzando el Drup, loco. ¿Cómo que chao? No, Drup. Drup. No, güey. Tiene tres más, ¿qué? ¿Tres lanchas o tres novios más? Drup, ¿qué pasó? Me rompió en el corazón, güey. Pero no te preocupes, güey. Pero, güey, ¿cómo que sigue tres más? ¿Tres qué cosa? Pues es que ella me había contado que tenía tres primos, güey. Pero al parecer son sus novios, loco. Ah, ¿qué pedo, Monterrey? Eh, eh, pero mira, Pepo. Velo por el lado positivo. Esta lancha yo no la compré, güey. Yo la renté, güey. ¿Y qué hora es el lado positivo? Pues que no, pues que me la iban a cobrar, güey. Así ya no me la van a cobrar. Ven, te vamos a pasear. Oye, Pepo, espérate. ¿No ves como que algo nos falta? Eh, ¿qué cosa? Pepo, me robaron el carro, güey. La morra esta se lo llevó. No, la dropinavi, güey. La dropineta. La dropineta, güey. ¿Qué le pasó, güey? Ya, vale. Cóprate otra, Pepo. Hay que recuperarla, loco. Vamos. Drup, ahí está tu auto, güey. Sí, Pepo, pero este es el plan, güey. Nos tenemos que vengar. Tú te metes a robar y yo te espero afuera con el carro, ¿va? Dale, nadie insulta a Drup, güey. Y se va con su dinero. Exactamente, güey. ¡Señora! Va a quedar usted más pobre que pobrecín. Ay, ¿dónde estaba la caja fuerte? Aquí ya no me acuerdo. Así estaba acá arriba. Vamos, para arriba. Mira esa bella caja fuerte, loco. Ah, dinerito fresco, papá. Para que vengan aquí a romperle el corazón a mi compa. Drup, Drup, vámonos, güey. Tengo el dinero. Vámonos, güey. Arregla, arregla. Arregla, Pepo. Vámonos, vámonos. ¿Para dónde nos vamos, Pepo? No sé, tú fuga, güey. Para que se vuelvan a meter contigo. No, no. ¿Cómo que para que se vuelvan a meter conmigo, güey? No sé, tú fuga, güey.